Suéltame, no me vuelvas a buscar nunca, nunca más, entiende Pero por qué, por qué mi amor Entiende, lo nuestro se terminó, se terminó No, no te vayas Suéltame, suéltame Después de aquel día que tú me dijiste adiós No sabes cuánto he llorado, cuánto he sufrido Por tu culpa, sólo por tu culpa estoy tomando Por ti, por ti ¡Esa voz y el encanto! Simplemente, Edith Uno Y los dioses del sur peruano Con el sentimiento de siempre Ahora vuelvo yo Para conquistar más corazones Que mi linda Bolivia Mi querido Perú ¡Sigue grabando! ¡Soy New Music Internacional! Hoy saldré a tomar A un lugar muy lejano Buscaré yo un par Donde yo pueda calmar Estas heridas de amor Que un día me dejaste Y hoy me dices adiós Voy a celebrar Con la compañera Una noche entera Gracias por tu adiós Voy a celebrar Tu adiós por siempre Este deseo suerte Gracias por tu adiós Gracias Gracias a ti, mi Dios Pude darme cuenta Del error que he cometido Ahora estoy feliz Y comienzo a vivir una nueva vida Y a ti 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 Ese hombre no vale tus lágrimas Déjalo que se vaya Ya no tiene sentido Con el cariño de siempre Para todo el Perú Polinía Chile Hoy saldré a tomar A un lugar muy lejano Buscaré yo un par Donde yo pueda calmar Estas heridas de amor Que un día me dejaste Y hoy me dices adiós Voy a celebrar Con la compañera Una noche entera Gracias por tu adiós Voy a celebrar Tu adiós por siempre Y te deseo suerte Gracias por tu adiós Y la promotora Callanita Nacional Y saurita de los Andes ¡Así! Y ahora sí Nos vamos Para la gente linda De la paz Cochabamba Zubre Tarija Purito sentimiento Así se baila Así se baila Así se goza Así se baila Así se baila Voy a celebrar Con la compañera Una noche entera Gracias por tu adiós Voy a celebrar Tu adiós por siempre Y te deseo suerte Gracias por tu adiós Y como toca Con este sentimiento Yo soy Rivera Joy Music Para que más Y para mi amigo De siempre Adiós por siempre Javi Chengui Estás gozando Estás bailando Un poquito más Así Para mis amigos En centros En orde En oriente Perúano Simplemente Edicuno ¡Muélvete, muélvete, 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 muélvete!